La voz de Buenos Aires en el espacio. Señoras y señores, ahora transmitimos directamente desde la residencia de Eduardo Aldave, en la noche de su compromiso con la rutilante estrella, Pamela Numb. Frente al micrófono nuestro astro, en función de novio, para dedicar el mejor homenaje a su prometida. Una canción. En una noche de fiesta, una canción alegre. ¡Va a entrar el señor! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que de ti me enamoré, perdidamente, ay, pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que no puedo ya vivir sin tu cariño. ¡Ay, si no me miras, ay, me muero! Si no me besas, ay, me beses, pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que no puedo ya vivir sin tu cariño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que de ti me enamoré, perdidamente, ay, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que de ti me enamoré, perdidamente, ay, pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que no puedo ya vivir sin tu cariño. ¡Gracias!